Venga pirata Buenas noches, otra vez de nuevo Voy a empezar con la canción que se titula y da honor a este vehículo que tengo que me lleva a todos los lados Se titula la bicicleta Me compra una bicicleta para andar siempre con ella y ahora me voy pa' Japón y ahora me voy pa' Japón y ahora me voy pa' Japón con ella muchas gracias Co Vertito Juanes 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 Ella es la que me lleva, ella es la que me lleva, ella es la que me lleva, ella es la que me salió y por ti Ella es mi bicicleta, mi bicicleta, mi bicicleta Bip, 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 bip Gracias Gracias